As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, muy buenas a todos, bienvenidos a Cocina Halal. Hoy os voy a preparar el tallín de hégado de cordero. Los ingredientes son 500 gramos de hégado de cordero, 4 dientes de ajos machacados, perejil y cilantro, las especias, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de comino y una cucharadita de sal. Nos vamos a enchufar el vetro, porque nos vamos a preparar en el tallín, aceite, un chorrito de aceite, y ahora nos vamos a poner el hégado. Este plato es uno de los platos exquisitos de la fiesta de cordero. En mesona se preparan de esta manera, hay otras zonas que se preparan, se añaden más cebolla y tomate triturado. Bueno, que en nuestras fiestas de leí, se preparan muchos platos, que esto de ellos, además de pinchos de hégado asado en el carbón, preparamos también tallín de hégado de cordero. El hégado es una fuente de hierro, además que tiene vitaminas y proteínas, os recomiendo, y además a la gente que tiene anemia, que el hégado es muy rico. Además que, de todas las maneras que puedes preparar, se puede preparar también a la plancha, con otras maneras, otras recetas, pero se queda siempre, es un plato muy rico, muy bueno para la salud. Así que me voy a planear también cilantro y perejil, las especias que tenemos por aquí, pimienta negra, pimentón, comino, sal. El ajo le da un sabor muy rico, a mí me gusta poner siempre más ajo. Lo que quería contar a vosotros, eso de la fiesta nuestra de cordero, a mí me encanta, porque se reúnen toda la familia, como las fiestas de Navidad de España, y al final matan el cordero, y tienen que dar un parte a los pobres, y lo que queda es una semana de cordero, hasta que se salen de tus ojos, porque cada día es un plato especial, y ahí que los niños se visten vestidos nuevos, se salen con los padres, además de todos los platos, también, como siempre, los dulces, que más conocidos hay en Marruecos, los dulces marroquí, y con el té. No puedes encontrar la misma manera de preparar los platos en la zona, como hay en Marruecos, que hay muchas recetas, se preparan cada uno con su manera propia, eso le queda a la cocina marroquí la fortuna de las recetas que tiene, de verdad que es muy interesante, y en el norte siempre lo preparamos de esta manera, con ajos y perejil, y cilantro, y otras zonas, como he dicho a vosotros antes, se añaden también tomate y cebolla, pero siempre, siempre, la resulta es igual, que un plato más rico, y muy buena para la salud. A los niños también le encantan, pero hay unos que no le gustan el hígado de nada, pero siempre tenéis que intentar que se coman de todo, porque los niños tenemos que enseñarles a comer desde pequeños, de todo, no es solamente que coma una cosa y otra, no, porque alimentar a los niños es muy importante para su salud, y como siempre, que así, cambiar la manera para preparar, pero siempre tienen que comer de todo. Bueno, me voy a taparlo, normalmente hay unos que añaden un poquito de agua, a mí no me gusta que viene más agua, si viene de esta manera como salteado, lo dejamos que en 100 minutos, pero que se puede también preparar el mismo plato con el hígado de ternera, pero la duración no es igual a del cordero, 15 minutos y del ternera media hora. Y bueno, y luego volvemos, hasta ahora. Hasta la ma'alaikum de nuevo, ya nuestro tajén está listo, lo vamos a poner por aquí para que lo podáis ver muy bien, así. Y tajén de hígado de cordero, a vuestro gusto. Espero que os guste y probéis en vuestra casa. Ha sido un placer estar con vosotros hoy. Hasta el próximo programa, insha'Allah. Ma'as-salam. Ha sido un placer estar con vosotros.